Aguantamos las ganas de autoflagelarnos Aguantamos al mundo que quiere reflejarnos La batalla más dura que viene desde adentro Un soplo de viento que quema como fuego Aguantamos las dudas, la incertidumbre Aguantamos las miradas de aquellos que se cruzan al reír Al caer, también permanecer Porque piensan en lo fuertes que tal vez pudimos ser ¿Qué vas a hacer para quebrantarte por los choques de la vida? Si solo buscas huir no ves la salida Inquiétate, sumer, que te espero Levanta tu voz Yo sé que el miedo a veces te paraliza Sientes como si fuera arena moviliza Inquiétate, sumer, que te espero Levanta tu voz Aguantamos tanto Que nos mandan más Más para crecer Más para vibrar Más para soñar Aguantamos el cansancio para no desfallecer Aguantamos lo que duele y también lo que da placer Lo que nos hace frágiles Es lo que nos da poder ¿Qué vas a hacer para no quebrantarte por los choques de la vida? Si solo buscas huir no ves la salida Inquiétate, sumer, que te espero Levanta tu voz Yo sé que el miedo a veces te paraliza Sientes como si fuera arena moviliza Inquiétate, sumer, que te espero Levanta tu voz Aguantamos, aguantamos, aguantamos ¿Qué vas a hacer para no quebrantarte por los choques de la vida? Si solo buscas huir no ves la salida Inquiétate su ver que te espero Levanta tu voz Yo sé que el miedo a veces te paraliza Sientes como si fuera arena momediza Inquiétate su ver que te espero Levanta tu voz Aguanta Aguanta Aguanta